¡Ahora sí! Que vengo sabroso, ahora sí, que vengo caliente, lo que traigo es el conjunto libre, derripe a bien los cueros como él, haceré como él, que siga la rumba, que suenen los cueros, que venga trumquero, haceré como él, que siga la rumba, que suenen los cueros, que venga trumquero. ¡Ahora sí! Que vengo sabroso, ahora sí, que vengo caliente, lo que traigo es el conjunto libre, derripe a bien los cueros como él, haceré como él, que siga la rumba, que suenen los cueros, que venga trumquero. ¡Ahora sí! Que después invitaremos, que venga trumquero. Mañoquendo es el maestro, el mejor timbalero, que venga trumquero. Cuando llega una rumba, hay que quitarse el sombrero. ¡Que venga trumquero! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Que venga trumquero! ¡Aquí viene Manolo repartiendo tremendo solos! ¡Que venga trumquero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lento, derecho, porque te voy a presentar un tipo del universo, derecho, derecho, derecho. Lento, derecho, 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 derecho.